En el Museo de Arte Moderno fue inaugurada la exposición Juan Soriano 1920-2006, en el marco de los 10 años del fallecimiento del artista nacido en Guadalajara, que reúne 46 obras que incluye óleos, acuarelas, tapices, tintas, cerámicas y bronces, así como una colección de documentos que van de 1934 a 1989. En la ceremonia también estuvo presente, entre otras personalidades, el gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez Garrido. Juan es hoy un artista reconocido, como lo fue antes y lo será por siempre, y por ello en Morelos decidimos construir el museo junto con la Secretaría de Cultura. Creo que podríamos afirmar que la obra más importante en términos de una instalación de carácter cultural de envergadura será el Museo Juan Soriano, entre otras. Esta exposición nos da un panorama general de quién fue Juan Soriano y de quién sigue siendo para cada uno de nosotros y sobre todo su papel y contribución en el arte mexicano. En muy buena parte de la colección, Marek Keller, Juan Soriano, quien muy generosamente las ha otorgado para este proyecto, en que conjuntamente el gobierno del estado de Morelos y la Secretaría de Cultura hemos estado trabajando desde hace aproximadamente dos años y quedará un espacio especial, un espacio único para recordar siempre a Juan Soriano y a su obra. En esta exhibición se puede ver, desde la primera pintura que hizo Juan Soriano, un autorretrato a los 14 años, hasta algunas de sus últimas obras, lo cual ofrece una idea de los múltiples intereses del gran artista. Juan Soriano, 1920-2006, una exposición fascinante. Disfrútala en el Museo de Arte Moderno. Secretaría de Cultura. Gobierno de la República.